Hola mis niños de grado tercero A y tercero B. Me alegra muchísimo estar en esta oportunidad con ustedes compartiendo este videíto del área de artística. La propia Adriánita les manda un fuerte abrazo. En esta semana, recordemos que va del 10 al 14 de agosto, vamos a trabajar el uso de la regla y la escuadra en diferentes trazos de líneas. Es nuestra práctica para poder trabajar nuestras actividades del libro. Bienvenidos nuevamente chicos. Escuadras. Estas vienen en pareja. Nosotros hemos visto estas escuadras o las tenemos en casita, ¿cierto? La primera de ellas tiene un ángulo de 90 grados y dos ángulos de 45 grados. La segunda tiene un ángulo de 90 grados, uno de 60 y otro de 30 grados. Las escuadras se pueden usar juntas o por separado. La pequeña que vemos ahí, la de 90 grados, junto con los dos ángulos de 45 se llama escuadra. La siguiente se llama un cartabón, que son las dos que nosotros usamos en nuestras actividades artísticas o en nuestros trabajos de geometría. Vamos a ver el trazo de líneas usando la regla y la escuadra. Tenemos acá cómo nosotros debemos ubicar la regla y la escuadra para poder trazar líneas en diferentes direcciones. En este caso, la escuadra se va hacia arriba, ¿cierto? Deslizamos la escuadra hacia la parte de arriba, siempre y cuando la regla debe estar bien apoyada. Recordemos eso, la regla debe estar bien apoyada, que no haya ningún movimiento. Tenemos acá, cuando vamos a trazar líneas hacia la izquierda, cómo ubicamos nuestra regla en la hoja y cómo ubicamos la escuadra, la única que se debe mover ahí en este caso es la escuadra, ¿cierto? Para trazar nuestras líneas, así como nosotros lo estamos viendo en la figura, no olvidemos eso. Lo hacemos hacia la izquierda y también lo hacemos hacia la derecha, ¿cierto? Hacia la derecha, ubicamos la escuadra de diferente manera, ¿cierto? O como estaba antes, entonces ya los trazos los hacemos por el lado izquierdo, ¿cierto? Y la corremos hacia la derecha. Y nos quedan las líneas ya en diagonal, ¿cierto? Vertical, horizontal, diagonal. De esas formas podemos trazar líneas. Si no tenemos reglas, ¿cierto? Podemos usar la escuadra, el cartabón, que es la escuadra grande y la otra, ¿cierto? Entonces de esta forma podemos también hacer uso de estas reglas, ¿listo? Entonces no olvidemos eso, tener las reglas. Si no tenemos sino una sola, entonces conseguimos la escuadra que es mucho más fácil. ¿Ok, chicos? Muy bien. Vamos a observar acá cómo nosotros hacemos trazos usando la regla y la escuadra. Horizontales, verticales. Acá tenemos solo horizontales y verticales. Recordemos que también los hacemos en diagonal, así como se indica acá en la otra imagen. No olvidar eso. Vamos a observar un video muy corto del uso de la... Un saludo a todos. Sean bienvenidos a este su canal. Hoy vamos a aprender a trazar líneas paralelas usando regla y escuadra. Apoyamos de manera firme nuestra regla y sobre ella colocamos la escuadra. Y vamos con la ayuda de un marcador o un lápiz trazando las líneas. Moviendo la escuadra hacia la derecha las veces que nosotros consideremos según el número de líneas que queramos ir trazando. Manteniendo firmemente tanto la escuadra como la regla para que las líneas no nos salgan mal trazadas. En este caso, como se dan cuenta, las hemos trazado en una orientación que se les conoce como oslicua. Pero también podemos trazarlas de modo horizontal, como vamos a hacer ahora. Igualmente, apoyamos sobre la regla la escuadra de manera firme. Que no se muevan estos instrumentos geométricos. No se te olvide suscribirte a mi canal y espero que al final me regales un like a este video. Bien, ahí tenemos las líneas trazadas de modo horizontal. Ahora vamos a trazarlas en una orientación vertical. Como ven, siempre apoyamos nuestra escuadra sobre las reglas. Y vamos moviendo en un sentido que nos permita ir trazando las distintas rectas. ¿Ven que es bastante fácil? Y ahí tenemos nuestras rectas paralelas. Bien, espero que te haya gustado este video. Intenta practicar con tu regla y tu escuadra para hacer rectas paralelas. No olvides suscribirte a mi canal. Nos vemos en la próxima. Que tengas muchos éxitos. Bueno chicos, ahí en ese videíto vimos cómo ubicamos nuestra regla y nuestra escuadra para trazar diferentes clases de líneas. Entonces, esa es nuestra actividad de casita, ¿verdad? Para practicar el trazo de líneas horizontales, verticales, diagonales, para poder trabajar nuestro taller de líneas. Ok, hijos míos, entonces recordemos practicar en una hoja en blanco muchas veces ese trazo de líneas, por favor, para poder adquirir un poco más de habilidad en el uso de la regla y la escuadra. Listo mis amores, les agradezco muchísimo por su atención, les deseo lo mejor, muchos éxitos, les mando un fuerte abrazo y espero que se queden en casita juiciosos. Los quiero muchísimo mis hijos, chao, chao.